Con el objetivo de promover a Guatemala como destino de turismo, de inversiones, pero también como destino gastronómico, del 10 al 25 de mayo estará en Guatemala Bird Wolf con su equipo de producción. Durante esos 10 días estaremos recorriendo varios puntos del país, pero también varias empresas que nos permitan trasladar a las audiencias que verán estas tres medias horas respecto de todo lo que Guatemala tiene por ofrecer. ¡Gracias!